Buenas noches. ¡No hay salida! Quizás podamos abrir esta puerta. ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Ata, muslo! ¡En las barreras! ¡En las barreras! ¡Atención, son fuertes! ¡Atención, son fuertes! ¡Nos fuertes! ¡Pues! ¡Atención, son fuertes! ¡Más para más allá! ¡Más para más allá! ¡Listo! ¡Más para más allá! ¡Esta tormenta no para! Tom, sube a ese vagón y dispara para cubrirnos. ¡Voy! Tom, míralo. Tom, sube a esa pecadora. ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡No, sube a la visión! ¡No, sube a la visión! ¡No, sube a la visión! ¡Tenemos un ataque! ¡Este lugar se está desmoronando! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Ataque! ¡Maldición! ¡Este lugar se está desmoronando! ¡Tenemos un agujero de larvas! ¡Maldición de nada! 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 ¡No hay salidas! ¡Ataquen! ¡Oh, sí! ¡No fijo ningún objetivo! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Tenemos un agujero de larvas! ¡Cierra ese agujero! ¡Vamos! ¡En el coche! ¡Tenemos un agujero de alarma! ¡Cierra ese agujero! ¡Qué detalle! ¡Láche-me a favor! ¡Prétención! ¡Quieres seguir! ¡Tenemos un agujero de larvas! ¡Ven encendiendo! ¡Carguen! ¡Carguen! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡Puto clima de mierda! ¡Tenemos un agujero de larvas! ¡De nada! ¡Muy bien! ¡Bird! ¿Cuál es el estado del Centauro? ¡Daños menores! ¡Lo arreglaré! ¡Un minuto! ¡Increver! ¡Bueno, claro! Si no nos estuviera cagando encima del hambre de Raiders! ¡Bird! ¡Arréglalo! ¡Contendremos! ¡Bird! ¡Ven a los alejados! ¡Bueno, duro! ¡No! ¡Pujكون esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, mierda! ¡Están bailados! ¡Si tienen puestos, no significa que vamos bien! ¡Gracias! ¡Se acerca a un salto! ¡Acelera, Marcus! ¡Gracias! ¡Claro que sí! No sé si se puede conducir un tanque sobre un lago congelado, Marcus. No hay otra opción, Dan. ¡Gracias! ¡El hielo se rompe! ¡El hielo se rompe! ¡ ownership! ¡Vamos, Marcus! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Esta porquería va a matar! ¡La guantara! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay forma de pasar por ahí! ¡Tiene que haber algún modo de cruzar! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí creo que esa es la entrada! ¡Vamos a tener que eliminar esa barricada! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, dispara la torre! ¡La torre está a punto de caer! ¡Vuelve a dispararle! ¡Suscríbete! ¡Oh, sí! ¡Entendido! Control, aquí Delta, estamos entrando Delta, manténganme informada si pueden Afirmativo, Delta fuera Muy bien, ya estamos dentro ¿Ahora qué? Ahora hay que buscar Locust Estamos en su territorio, así que estén alertas Tranquilo, hermano, siempre me ha gustado jugar de visitante Genial, ahora va a ser muy fácil dispararle a algo Oigan, alguien encienda la luz, no podemos jugar a nada sin luz ¡Colce! ¡Cuidado! Al menos no es otro extraño, gusano de mierda ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Papá! ¿Cuánto queda? ¡Papá! 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 ¿Qué pasa, Bear? ¡Date prisa! ¡Fue intenso, Bear! ¡Ok, intenta! ¡Dispárenle! Tenemos que estar cerca con tantos perros guardianes de mierda por aquí. ¡Qué gracioso, Cole! ¡Ese es lo que estaba pensando! ¡No! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡No! 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 ¡Una solo y un camino! ¿Estás loco, Marcus? ¡Mierda! ¡Lo vamos a lograrlo! ¡Ayudanos! ¡No! ¡Suficiente! ¡No pasamos! ¿Ok? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay que hacerlo otra vez, hermano! ¡Oh, oh, creo que Bear se dio encima! ¡Ja ja 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 ja! ¡Hey! ¿Qué están haciendo? ¡Espera! ¿Qué mierda están haciendo aquí abajo? Bueno, después de que ustedes idiotas volaran mi estación y los monstruos arrasaran la base de Franklin, la superficie ya no era segura. ¿Y pensaron que aquí abajo estarían a salvo? ¡Ya ningún lugar es seguro, hijo! Aquí estuvimos bien unos meses mientras nos mantuviéramos lejos de las carreteras y de Nexus. Pero ahora vienen donde no venían antes, secuestrando a la gente, torturándola. ¿Nexus? ¡Sí! ¡Nexus! ¿Estás solo o qué? ¡Nexus es el lugar de donde vienen los Locust! Oye anciano, ¿podemos llegar hasta ahí desde aquí? Tendrían que cruzar el lago, pero solo los Locust pueden hacerlo. Esas aguas no son seguras. No hay ningún lugar seguro, ¿verdad? Muy bien, Cole, Bird, quiero que se lleven a esta gente a la superficie. Tom y yo seguiremos a pie. ¿Qué? Pero, ellos... Si no, ellos morirán. Ustedes bajarán en las excavadoras una vez que coloquemos el radiofaro de Jack. Pero, nosotros... Bird, ahora es como te dice que lo tendrá en cuenta. Vamos, amigo, hay que irnos. Anciano, reúna a todo el mundo y acompáñenlos. Ellos los llevarán a un lugar seguro. Un momento, esto no significa que ahora tengamos que luchar en su ejército, ¿verdad? Yo no dije eso, pero no se van a quedar aquí. Oiga, antes de que se vaya... Alguna vez vio a esta mujer. Se llama María. Oh, qué linda. Ay, Jaime. Su carne resulta tan linda. Quizás estuviera en uno de los otros grupos que bajaron antes. En el grupo de Stu, creo. En el grupo de Stu lo capturaron. Oh, no. Pero los Locust, ¿se han estado llevando a los capturados a Nexus? Probablemente. O a los campos de trabajo que hay de camino. ¿Cómo los encontramos? Cuando lleguen a la carretera, cerca de la presa, hay un camino que los llevará hasta allá. Gracias, anciano. No les sirve saber eso. No van a poder entrar si no son locos. Oye, Marcos. ¿Y si el radiofuaro no funciona? Entonces veremos Jacinto aquí abajo. Control, aquí Delta. Cole y Byrd se dirigen a la superficie para evacuar sobrevivientes. Recibido, Delta. ¿Y tú y Dom? Nos dirigimos hacia la fortaleza de Nexus. Creemos haber encontrado el camino. Recibido. Tenemos refuerzos en las excavadoras de transporte esperando su señal. Gracias, Control. Delta fuera. Estos son locos, hermano. Espero que Mariano esté aquí abajo. Todo va a salir viendo, ¿de acuerdo? Sí. Eso... eso espero. Cuesta creer que este camino lleve a una ciudad Locust. Parece muy antiguo. Quizás sea mejor. Este es el último camino que pensarían que podemos tomar. ¡Ferun! ¡Cuidado! ¡Ferun! ¡Cuidado! ¡Ferun! ¡Cuidado! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle!